El conocimiento respecto al aplazamiento de los talleres de mayores, que no eliminación, como se ha dicho, de estos talleres que están relacionados con los programas de dinamización de la tercera edad y envejecimiento activo y hábitos de vida saludable que llevamos en la Consejería de Bienestar Social. Como he indicado, estos talleres no son eliminados, sino que se aplaza su inicio y así se le ha hecho saber a las personas que se han aventurado a decir que se han eliminado. Se inician en enero del próximo año. Las causas de este aplazamiento son varias. Una de ellas es que creemos que estas actividades son susceptibles de mejora, ya que al tener algunas reuniones con algunos centros de personas mayores, he podido apreciar que ciertas actividades no se adecúan a las necesidades que esos centros necesitan. Entonces, pues queremos ver qué tipo de actividades se están impartiendo y cuáles podríamos mejorar. Por otra parte, nos encontramos que ciertos talleres no están coordinados con otras áreas municipales, como pueden ser los talleres de lectura. Estos talleres no están monitorizados por personal de la Biblioteca Municipal de Linares y creemos que sería muy interesante coordinarnos con ellos. Como dato, quiero decir que la Biblioteca Municipal de Linares da servicio a 30 talleres de lectura y que tienen un éxito bastante rotundo, por lo que se nos plantea la posibilidad de coordinarnos con ellos para hacer una mejora en los mismos. Por otra parte, y en coalición a la mejora de estas actividades, creemos que sería conveniente escuchar a las partes en el Consejo Local de Mayores. Este Consejo Local, desgraciadamente, lleva 12 años sin convocarse. Una figura, un órgano, donde se supone que debe estar la participación ciudadana y no se convoca durante 12 años. Debido a esto, pues tenemos que modificar el reglamento del Consejo y estamos trabajando en ello para poder darle voz a todas aquellas asociaciones o representaciones que quieran estar y adecuarlo a la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía, que, como comprenderéis, ha cambiado en los últimos 12 años. Por último, indicar que el aumento del presupuesto de las partidas –y digo en las, porque son dos de los programas de mayores– son la eterna promesa incumplida del área de bienestar social. ¿Qué quiero decir con esto? Llevan varios años prometiéndole a las personas que están en este programa que se va a aumentar la cantidad de estos programas para poder adaptarse mejor a las nuevas necesidades y actividades que cada vez se van incorporando y no se ha hecho. Por lo que queremos, a partir del presupuesto del año siguiente, poder dotar mejor económicamente esta parte del área. Gracias, P1, C 2, C B E Mets. ¿Qué es lo que queremos, agregarme el premio para poder adaptar oisoital igual no 500 potentes de para poder adaptar a las nasc zrob cocinas? ¿Qué es lo que queremos, agregarme el premio운 P1, L1, elowiinal central de la física? ¿Alguien? ¿El tipo A L1, el mercado de Fed titre trên del terror foul canji? ¿No es